Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli y el día de hoy estoy muy contento porque desde Colombia nos visita Nampa Básico en la casa. Muchas gracias Muchito, qué energía. ¿Cómo estás Nampa? Bien hermano, te vi ayer en el lanzamiento y hoy otra vez, qué energía, gracias a Dios hermano mío. Qué buena energía traemos desde ayer. Gracias a Dios. El día de hoy está soleado, ayer estaba nublado aquí en la Ciudad de México, presentaste el video que tienes con Santa Fe Clan, una de las canciones que forman parte de tu disco, Hecho Mierda. Vamos a estar platicando hoy de este disco, pero también de tu carrera, de tu trayectoria, porque me interesa saber mucho detrás de lo que ha pasado en tu vida, como artista, como músico. Y bueno, empecemos por el principio, ¿qué es tu nombre? Ajá. Francisco David Rosero. Rosero Cerna. Cerna. Ajá. Ok. Naciste el 8 de abril de 1993. 90. 90. Ajá. Ok, del 90. Del 90. Y eres de Medellín, Colombia. Medellín, ahí nací. Y te mudaste muy pronto a Bogotá. A Bogotá, sí. Me mudé siendo niño a Bogotá. Me mudaron pues mi mamá y mi papá. Y hice mi vida ahí prácticamente hermano mío. Y ya luego ahora vivo en una ciudad hermosísima que se llama Pereira. Chiquitica, linda. Ok. En Pereira entonces es donde vivís ahora. Allá vivo. Creciendo en Medellín, ¿cuál fue tu primera interacción? O bueno, en Bogotá, porque eras niño, tu primera interacción con la música nampa. Ya sabes que en todos los barrios de Latinoamérica se escucha rap hermano mío. Ajá. Y entonces digamos que hace parte de la idiosincrasia latina, digo yo, de los barrios latinos. Y ahí lo conocí por primera vez. Lo vi bailándolo, lo vi rapeándolo, lo vi freestyleando. Luego ya estéticamente también me gustaba muchísimo. De hecho había un canal hermano por esas épocas que se llamaba MCM. No sé si te tocó. No me tocó. Estoy un poco más grande que tú. Era un canal francés que programaba los domingos, programaban rap. Ok. Y yo esperaba todos los malditos días de la semana para el domingo escuchar rap dos horas. Ok. Y ahí empezó mi gusto hermano mío por el rap en sí mismo. Me enamoré de la literatura también. Y siento que el rap fue ese medio por el que yo decidí, digamos como, transmitir lo que quería escribir. O sea, no me veía pues como un escritor de libros pues. Y el rap fue mi herramienta hermano. Tu mamá tenía cierta relación con la literatura, ¿no? Es escritora. Es escritora. Ok. Sí. Fue docente universitaria toda su vida. Bueno, trabajó en un sin número de cosas pues. Pero las últimas veces de su vida fue docente universitaria. Y escritora. O sea, ha escrito toda su vida pues. Pero ahora está dedicada solo a escribir hace unos tres años. Entonces tú dirías que de alguna manera ver a tu mamá escribir fue... Por supuesto. Fundamental para que tú te acercaras así al rap. Y me enamoré. Ella es una mujer súper... ¿Cómo te explico? Didacta a la hora de hablar. Uh-huh. Se enteran de la verdad antes. ¿Sabes? Porque puede ser que tú me estés diciendo algo y tu cuerpo otra cosa. Uh-huh. Y como lo que me dices sí lo... Digamos que lo dominas. Y tu cuerpo no. Entonces como... Bueno, no haces un proceso consciente con el cuerpo. Uh-huh. Entonces tu cuerpo dice mucho más que tus palabras muchas veces. Sí. Me encanta que el lenguaje además es diverso, ¿no? Hay lenguaje cinematográfico, de la televisión, de la radio. Hace unos minutos antes de empezar el podcast estábamos haciendo una invitación de locutores de radio. Pero claro que sí, ¿no? Claro que sí. Estamos aquí con Nampa desde la Ciudad de México. Sí, Guchito. Oye, y entonces le entras al rap por la literatura porque te gusta el tema de las letras, de la escritura. Yo escuché en algunas entrevistas que mencionabas que lo que te gustaba del rap era que describía la vida de los raperos como era, ¿no? Era una forma de comunicarte también. La libertad que te permite el rap, ¿no? No todos los géneros te permiten esa libertad. Y el rap siento que te permite lo que sea, ¿sabes? Claro, que si hay una parametriz, de lo que hablamos un poco ayer, ¿no? De cómo debería verse, que si hay como unas estéticas definidas y hay unos parámetros. Pero pues yo me salí de todo eso y sigue siendo rap, ¿sabes? Claro. Es muy libre. Claro, creo que es un buen punto a tocar en esta conversación porque muchas veces el rap ya se ha vuelto algo dogmático, ¿no? Como lo que ha pasado con todos los géneros musicales, pero sobre todo con los más populares, con los que ya están en el mainstream, ¿no? Que parece que ya tienen un dogma y si no cumples las expectativas o con los códigos del hip hop, entonces no estás rapeando, ¿no? El purismo, que llaman, ¿no? El purismo, ¿cierto? Pero lo que tú dices pasa en todos los géneros, hermano. Sí. Pasa en el vallenato, pasa en el rock, pasa en el metal, pasa en el punk, pasa en todos los géneros. Y pues el rap también, lógicamente, pasa. Pero siento que también ya eso ha cambiado mucho. Sí. Eso ha cambiado mucho. Y alguien me dijo alguna vez, no recuerdo exactamente quién fue que me dijo. Me dijo, solo hay dos tipos de música. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, la que está bien hecha y la que está mal hecha. Ok. Y el último es hasta así. Que eso también es como una percepción muy técnica de las cosas, por así decirlo, de bien hecha y mal hecha, pues respecto a qué, ¿no? Ajá, es subjetivo un poco. Pero no. Mira que a la final uno, o sea, uno sabe cuando alguien está muy, así no te guste, no sé, la música clásica, yo no sé, así que suena apasionada la música clásica. Pero uno sabe cuando un man de esos toca duro. Obvio, sí. Un man de esos se dice, ay, mamá. Sí, es subjetivo, pero tiene lógica porque sí. O sea, cuando ya, no sé, como, no sé si tengas en tu playlist de Adele. Sí. ¿Tienes algún tema de Adele en tu playlist? Sí. Bueno, yo no, por ejemplo, pero pues Adele es increíble, ¿sabes? Entiendo. O sea, es innegable, pues, que canta duro. Sí. No sé, Michael, yo no tengo tampoco ningún tema de Michael Jackson en mi playlist, pues. Ok. Pero, pues, hermano, o sea, es innegable lo que hace. La voz. Todo. Todo el color de la voz. O sea, como baila, como tan, su expresión, lo que hizo en ese tiempo. Sí. Que hay otras cosas, digamos, que, bueno, en fin, no va a tocar ese tema, pero, pero sí, si lo que está bien hecho, está bien hecho. Nampa, tú empezaste por ahí de, bueno, obviamente en el rap, cuando eras adolescente o cuando eras niño, escribiendo ya tus primeras canciones. Cuando era preadolescente. Ok. A mis 13 años. Ok. Ahí empezaste a escribir tus primeras canciones. Sí. Y a improvisar también. Improvisar. Y porque además también en el barrio, creciendo las calles siempre. Ya sabes, era como tu forma, el estatus lo conseguías rapeando. Claro. Y hablando de este tema de crecer en las calles, ¿cómo fue que tú dijiste voy a dedicarme a esto ya profesionalmente hablando? Porque obviamente es algo lúdico, es algo que, pues, es parte de la vida cotidiana, pero llega el momento de decir, a ver, me voy a dedicar a esto y es el momento ya de emprender un viaje. Es una decisión que uno se tarda mucho para tomar, pues, dímelo tú, hermano. Cuando tú tomaste la decisión de voy a dedicarme a decir, era difícil explicarle también a papá y a mamá, ¿no? Sí. Porque, digamos que en Colombia no había un referente como yo, decirle, oye, mamá, es que mira que ese rapero es exitoso, así como yo quiero ser exitoso. O sea, no existía. El primer reto era abrir el camino. El segundo reto era que cuando yo decido vivir de la música, en el otro arte que yo había aprendido que eran los textiles y todo el proceso en los textiles, me iba bien, hermano. O sea, tenía un buen sueldo para no ser un profesional en eso, y además era gerente ya. Había sido gerente de dos compañías. Ya tenía un nombre, tenía un recorrido, había capitalizado en términos de que ya la gente sabía mi trabajo. Y así dije, bueno, pues, ¿cómo así? Si yo puedo gerenciar una u otra empresa, pues, voy a intentar gerenciar la mía, ¿no? Al final es un servicio también, igual que lo que yo prestaba en la otra compañía. Y, pues, no tan así. Si me pegué una quebrada, pues, madre, hermano mío. Hay una historia que quería compartir contigo de un documental que vi de un artista que se llama Lil Baby, y es un rapero muy exitoso en Estados Unidos. Y él contaba su historia, no le pasó a lo mejor similar a ti porque tú ya trabajas en una fábrica y es interesante este punto que creo que voy a tocar y quería abordar contigo, pero él era dealer y sus amigos le decían, es que tú puedes rapear, ya tienes el street cred, ¿no? O sea, las credenciales, la calle te cree. Si tú rapearas, la calle te va a creer, ¿no? Y hubo una frase que me encantó que dijo como, el dinero del rap viene más lento. O sea, lo que yo me estoy metiendo, lo que yo me estoy embolsando un viernes, ¿no? O sea, al final de la semana, me lo voy a embolsar en dos años dedicándome al rap, ¿no? O sea, por decir una cifra. Y sí. Y dar ese paso y convencerte de que tienes que abrir camino, de que tienes que hacer todo esto, creo que sí fue... Es un esfuerzo enorme, hermano mío. Cuéntame de tu experiencia, ¿cómo fue para ti eso? Pues sí, sí, me quebré durísimo, como te decía, hermano mío. Entonces, como que a partir de eso, tenía que pasarme también. Tenía que pasarme porque yo siento que si no me hubiera quebrado y si no me hubiera golpeado, si no hubiera llegado, digamos, tan abajo como llegué, digámoslo, pues no hubiera valorado. Digamos que no hubiera tenido un piso lo suficientemente fuerte para sentarme y decir, bueno, esta es mi carrera y desde aquí quiero partir y desde aquí es que quiero forjarme, ¿no? Y le agradezco mucho a la vida, hermano, el que me haya dado la posibilidad de quebrarme. Porque si no, no hubiera sido lo que soy hoy, si no, no hubiera valorado la manera que valoraba. Pues como te decía, ya tenía un buen sueldo, ya tenía como unas ideas y sabes, y siento que el hecho de haber caído, pues me forjó muchísimo, hermano. Se lo agradezco enormemente a la vida. ¿Cuál fue tu momento de la caída? Cuando decidió dejar la compañía. Ok. Decidió ircarme al rap. Entonces con lo que me liquidaron, con lo que tenía ahí, lo que hice fue, en ese tiempo tenía dos cachorritos. Ajá. Mis hijos, pues, digo cachorritos, la gente va a decir, ay, cachorrita, mis cachorritos, pues. Y lo que hice fue adelantar las cuotas de un año de ellos. Ajá. Y me dije, tengo un año. Y no me alcanzó el año, por supuesto. Sí me tocó maromear mucho, hermano mío, mucho, 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 mucho. Aguanté hambre, pues todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Y luego siento que mi mamá me lo dijo una vez cuando me llevo a un mercado, me acuerdo, una vez. Yo le digo, oye, no, pero ¿para qué me traes esto? Yo estoy bien, porque tú sabes que siempre, pues, tú no puedes decir que estás mal, ¿no? Porque además ya salió. Yo fui de la casa súper niño. Sí. Y me dijo, yo le lloré ese día y le dije, mamá, estoy llevado al putas. O sea, no tengo para comer, no tengo tan, tan, tan. Y mi mamá se sonreía. Le decía, ¿por qué sonríes, mamá? Y me decía, ¿por qué me da alegría? Y yo, ¿qué te da alegría? Y me dice, pues que ya, tu punto de inflexión. Dios te está preparando para el éxito. Y si tú llegabas con la soberbia que tenías, el éxito te iba a matar. O sea, te golpea y te mata. Y hemos visto muchos casos de eso, ¿no? Y se me quedó esa frase para siempre, hermano. Dios te está preparando para el éxito. Y creo que siempre, pues, no he llegado al punto donde quiero, pues. Pero si lo veo en perspectiva para el rap colombiano, el lugar en el que estoy, hermano, es un lugar muy privilegiado. Ok. Creo que es súper interesante conocer esta historia y lo que te dijo tu mamá. Porque además, creo que eres uno de los artistas, bueno, yo conociéndote de tiempo. Y además, ayer que platicamos previamente, me decías como, siempre hay que saber qué quieres en la vida. O sea, hay que tener objetivos claros, cómo vas a llegar a tus metas. Y yo creo que ese punto de inflexión justo te sirvió para llegar a eso, ¿no? Ese punto de inflexión es la clave. Porque es que ahí es donde, o sea, cuando ya estás ahí, es que tú ya o te quitas, ahí se diferencia, ¿no? Como los hombres de los niños que dicen, pues. Y es eso, es como, si estás en el punto de inflexión y seguiste y ya empiezaste a lograrlo, de ahí no hay quien te pare. Pero en el punto de inflexión es donde todo el mundo se quita. Claro, porque estás aguantando hambre, porque no hay dinero, porque todos se acosan, porque no hay con qué pagar los servicios, porque no hay con qué pagar, ¿sabes? Si sobrevives a eso, bluco tú. Pero es lo más difícil, porque es que ahí en el punto de inflexión todo el mundo se quita. Porque, pues, y evidentemente, entiendo por qué se quitan, de hecho. Yo sí soy un terco, el hijo de puta, hermano. Yo dije, o me muero de hambre o la logro. Pero yo un día le dije así, papito Dios, le digo, papito Dios, yo le prometo que... Porque usted sabe, papi, que uno aprende muchas cosas en la vida también, ¿no? Sí. Y yo he sabido hacer plata desde niño. Ok. Pero cuando tú quieres dedicarte algo 100%, tienes que comprometerte a que es solo eso. Sí. Entonces tú le dices a papito, papito, yo tan... Y... Y haces lo que está bajo tu control y lo que no... Y solo la música. Sí. Entonces tú no puedes salir a buscar la plata afuera. Ya. Solo la música. Sí. Y yo le dije, papito, ¿me mata de hambre? O... Y por un momento pensé que sí me va a matar de hambre. Ok. Y luego no, hermano mío. Dios aprieta, pero no ahorca. Y sí, me dio una lección de humildad, el hijo de puta, hermano. Gracias a Dios. Y desde ahí por eso valoro las personas que se ganan 10 dólares al día o 5 dólares al día. Valoro el trabajo de cada persona, hermano mío. Y las valoro en su humanidad. Porque ningún hombre vale más que otro. Claro. Ninguno. Claro. Estamos hechos a imagen de semejanza, papi. Que hay hombres que tienen más que otros, pero valemos lo mismo. ¿Cómo es que dice Aldo? Que no hay diferencia. Ante Dios no hay diferencia entre un buen peón y un buen rey. Y básicamente es eso. Empiezas tú así, en la música. Tienes este punto de inflexión. Y yo había leído que tú estuviste en un grupo, por ahí del 2005. Sinfonía Latina. Exactamente. Sí, los quiero a mis hermanos. Sinfonía Latina. Y empiezas tú ahí, digamos ya formalmente. Bueno, yo he empezado a rapear desde hace mucho tiempo. Pero digamos que Sinfonía Latina ya era un grupo que en el barrio estaba posicionado. O sea, eran de los raperos del barrio. O sea, Uy, Sinfonía Latina y hacían shows y la vuelta. Yo con lo que hacía antes, pues no hacía shows, no hacía nada. Improvisaba en la calle, güey. Y bueno, rapeaba mis temas también. La gente sabía los temas en la calle. O sea, yo cuando, ah, cántate sin perder la fe, cántate, tá, cántate. Sí, pero en la calle. Y vendíamos los discos así. Vendíamos en un año, vendíamos 100, 200 discos en un año, güey. Sí, y todavía eran CDs, ¿no? Todavía eran... Yo llegué a tener hasta cassettes. Cassettes, ok. Con un grupito que teníamos ahí con los muchachos del barrio. Grabamos un cassettecito, sí, sí, sí. Ok. Ok. Esto fue que en dos mil, ¿qué? Dos mil cinco, dos mil... Cuatro. Dos mil cuatro, ok. Sí, una época donde el mixtape era... No, era carísimo grabar. O sea, tú dices, oh, los micrófonos y todo esto, el acceso a la tecnología. Sí. No, papi, ¿sabes qué? Hace unos años eso era imposible. Sí, que sigue siendo caro, pero antes era casi imposible. Pero ahora ya hay mucha gente que tiene home studios. Cien por ciento. Entonces, si no tiene dinero, igual usted le dice al parcer, cuchito, venga, pues, ¿qué tal? Sí. En el tiempo, no, papi. Sí. ¿Que grabaran rap? No, güey. Era todavía más difícil. No, muy complicado. Y no había con qué pagarlo, pues, que no había plata. O sea, sí, uno lo que se ganaba por ahí en la... Sí, rebuscándose. Pero, pero no, era caro. Ok. Era caro. En ese tiempo valía, pues, no era ni caro. Valía como 20 dólares grabar. Pero 20 dólares para un pelado era un bol de plata. Sí. Para mí 20 dólares era una plata que yo nunca tenía. Era muchísimo, claro. Y luego ya empecé a trabajar cuando tenía como 12 añitos. Igualísimo, hacía por ahí mis pesitos, pero entonces era para vestirme. Sí. O sea, que el pantaloncito, porque pues, uno también la necesidad, ¿sí me entiende? Sí, obvio. Y ahí rebuscábamos y entre todos poníamos y grabábamos. Hacíamos la maroma, como se dice. Oye, ¿y cuándo es que decides tú irte por tu cuenta y ahora sí ya estoy yo como solista? Me va a matar el alca, pero creo que puede ser 2009 o 2010. Ok. Algo así por ahí. Y ahí decides, voy a hacer yo solo, pues, esto y... Es que, bueno, hay una cosa ahí, ¿no? Porque hago mi primer álbum solo y luego entro a Sinfonía. Ah. ¿Sí me entiendes? Ok, sí, sí, sí. Y luego ya vuelvo a estar solo. Ya. Porque siento que no trabajamos al mismo ritmo, que yo quería ir. Ya. Porque si eran muy talentosos, todos los de Sinfonía. Mora era una bestia para rapear, nativo de una voz, papi, el shaggy colombiano, una cosa, y producía, hijueputa. En ese tiempo estaba muy de moda como el ragamuffin, ¿sabes? Ajá. Sí, sí, sí. Y el gordo era un monstruo para eso, güey. Ok. Y pues yo hacía lo que podía también. Tenía mi forma rara desde siempre, desde cantar y a rapear. Entonces, como que lo hicimos bien, hermano, pero no trabajaban al mismo ritmo. Ellos tenían un trabajo mucho que les ganaba, o sea, donde ganaban mucho más. Y no tenían tanto el hambre. Yo sí tenía el hambre de hacerlo. Y entonces tú habías hecho un disco previamente. Hicimos luego otro disco con ellos. Ok. Que se llama Tú. De hecho, una canción que era famosa en el barrio, que como era como... Tú, mi cielo, mi sol, mi luna. Y entonces sonaba así de... Ay, tú, y así, así, así. Era la canción de... Era en el barrio. Sí. No salía del barrio, pues. Ya. De pronto se hizo un poquito más famosa en el territorio, como en Bogotá, pues. Ajá, ajá. De ahí no salía. Ok. Y yo decía, no, pero yo quiero como que intentarlo con más veracidad. O sea, como no más veracidad, pero como con más perrenque, pues. Sí. Y el alca hablándome al oído, ¿no? Cocho, sálgase. Sálgase, que me llamo los dos, papi, que a usted le gusta hacer música. A mí también. Sálgase, sálgase. Hasta que un día le copié. Y bueno, vamos a hacerlo solo. Y empezaste tu trayectoria. Y empecé, hermano. Como solista, diríamos. Ajá. Hablemos del contexto musical, Nampa, porque tú, en medio de todos estos años, ¿no? Hablamos de cómo se grababa en esa época ya en Colombia y, pues, en todos los países de Latinoamérica era... Difícil. Muy difícil. Claro. El tema del rap en Colombia y en Latinoamérica y el ascenso del reggaetón y cómo fueron como dos choques culturales en esa época en la que tú estabas, pues, creciendo como artista, me parecía interesante. Creo que es un punto que me gustaría tocar para que me platiques cómo fue eso, ¿no? Aquí, en México, hay un video muy viral, ¿no? De los emos contra los punks. Ok. Y creo que en Colombia pasó algo similar, digo, tú me lo dirás, pero de el reggaetón y los raperos y cómo fue, o sea, ese choque entre cultura. También la mayoría de reggaetoneros fueron raperos, ¿sabes? Claro. Y al final fueron raperos que vieron que ahí no había como con qué y que quisieron buscar la plata. Ajá. Como decía, Balvin rapeaba, era rapero. Sí. Y grababa en el mismo estudio que grabamos casi todos ahí en ELS, se llamaba, en el medallo, con Junior Ruiz. J Balvin grababa ahí. Sí. Y todos grabamos ahí, todos los raperos. Ajá. Pero pues los raperos nunca se la dieron como rapero, pues. Ajá. Y ese man estaba puesto, pero, para hacer cosas más grandes y otras cosas en otras vueltas. Yo siento que no era un tema de las guerras, sino volvemos al tema del radicalismo. Ajá. Y, ay, que es que esa música habla de no sé qué, de Cicema, de Tim, y a la final era un visaje, güey, porque si usted se da cuenta, Snoop Dogg, 50 Cent, hablaba de lo mismo que el reggaetón. Claro. De putas, de oro, y de trago, y de drogas, y sí. El gangsta rap, ¿no? Por eso. Y entonces, ¿cuál era el visaje con el reggaetón? Si el reggaetón hablaba de lo mismo, güey. O sea, era un choque más como sin fundamento, hermano. Es que el radicalismo a veces no tiene tanto fundamento. Cuando tú te sientas con alguien radical, pues yo podría desarmar a un radical en 10 segundos. No sé si 10, pero en un minuto lo desarmo. Sí. Porque no tiene fundamentos. Los fundamentos son, los argumentos son súper débiles. Entonces, si tus argumentos son débiles, pues yo soy una persona que siempre he sido muy analítica, hermano. Entonces, cuando hay un argumento que está Tim, pues yo no la creo, güey. Y yo fui por lo mío. Claro, uno crece en la escuela del rap y el rap es radical de por sí. Pero luego cuando ya tu nivel de entendimiento cambia, pues ajuro si... Pues, marica, si tú creces y entiendes otra cosa, pues tienes que entender que no era tan así. ¿Cierto? Y ahí creo que se, como que se divide uno también, digamos, ideológicamente de muchas cosas que sabe que no son verídicas. Que es más un tema como del arraigo por el arraigo, pero que no tiene mucho sentido. Ya. Sí, que muchas veces hay cosas como que el rap demuestra en canciones, en la estética, así que en realidad no son ni tan así. Esos raperos radicales, así que el reggaetón, y que el reggaetón, y que el reggaetón, y ven un culote, papi, en una fiesta, papi, ahí están. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, entiendo. Entonces, como... Escuché en una entrevista también que viste morir a gente en festivales, o sea, en festivales donde... Un parcerito mío al lado mío. ¡Guau! Me lo mataron al lado mío. Otro parcero mío, de otro barrio. Sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Cuidado, estamos con los parceritos. Yo estaba con el parcerito. Hablando y fumando ahí en un festival, y pachando. Y entonces pasa al otro parcero, que se llamaba Mal, con el barrio de este. Nunca se habían hecho nada entre ellos, pero o sea, que las guerras de barrio, es el barrio contra el barrio, así no haya pasado nada, ¿entiendes? Y entonces pasa y me saluda, y me mira así, y dice, ah, ¿qué usted qué hace con esa loca? Y le digo, ey, ¿qué pasa? Es un parche de rap, párchese, una cuchara, fumar, tal. Me saludó feo, ¿sí? Como, ah, sí, pero sí, como feo. Y al otro mal los rayos, ¿qué? Entonces otro, ay, ya, cucho, reglajes, cálmese, ¿no? ¿Sí? Entonces otro se fue, y yo dije, bueno, ya se fue el parcero. Y sí, se maricara una piquiña, güey. Y al ratito volvió y le metió una puñalada en el corazón. O sea, póngale los cuatro minutos, fundió la vuelta. Miñero, va, no, bloco, tú. Le dio una puñalada en el corazón. Tú, no, ahí cayó el parcero. Mató. Y esto fue en un festival... ¿Un festival? ¿De música, de...? Festival de rap. A los festivales de rap en Colombia eran re peligrosos, hermano mío. Y lo mismo, la gente habla mucho que... Y el que me quiera a ti, pero la verdad es la verdad, ¿sí o no? Jifo al Parque, ¿has escuchado Jifo al Parque? Claro, sí. Es el festival de rap más grande de Latinoamérica. Era complicado. O sea, robaban dentro del mismo festival. Claro, como se juntaba toda la gente que le gusta el rap, son todos los barrios juntos, papi. Son 80, 100 mil personas juntas. Y hay liebres, es como enemigos, pues. Hay enemigos, entre bandos y bandos y barrios y barrios. Y que este le hizo no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero en fin. Siempre apuñalados. Claro, en las noticias dicen, ah, festival hubo ocho apuñalados. Ocho, ¿no? Si las noticias dicen ocho, fueron cincuenta. ¡Wow! Claro, muchos. Y luego salían a hacer desastres. Y sí, mal portados, güey, mal portados. Entonces, yo siento que eso también le ha hecho mucho daño al rap, güey. Que la gente se porta mal. Y pilla que usted pilla a esa gente que se porta mal y solitos no se portan mal. Se portan mal es cuando el contexto se lo permite. ¿Me hago entender? Sí, hay una teoría de Freud que dice que actuamos en masa, ¿no? Seguro. Entonces, puede ser que usted solito no va a ir a pegarle al otro. Pero si usted ve cuatro parceros suyos que tiene, usted se tira. Sí, te va en valentonas y vas y lo haces, ¿no? Exactamente, así pasaba, hermano mío. ¡Wow! Y creo que... Y en las fiestas de rap también. En las fiestas, sí. En todo, yo era peligroso, hermano. El rap era peligroso. Es que eso es... Yo creo que es fundamental como parte del Flowcast que tú como artista cuentes estas experiencias. Porque, pues, el rap finalmente hoy en día es el mainstream. Entonces, muchas veces la gente ignora que hay una historia social, cultural de, pues, el género que ahora está en tendencia, ¿no? O es el mainstream, por lo menos en Estados Unidos, sé que el reggaetón acá en Latinoamérica pesa más. Pero aún así, o sea, todos, toda esta música, ¿no? Tiene una historia y creo que me parece, pues, muy impactante todo lo que estás contando ahora. Claro, hermano mío. De hecho, todavía en Colombia... Lo que pasa es que tú no puedes hablar, digamos, en términos de infraestructura del rap latino. El rap mexicano, papi, en temas de infraestructura, de negocio, de entendimiento, de todo, está muy, muy por encima de la mayoría de los países que yo conozco. Ok. Y en Argentina también está duro. Sí. Pero ya sabes que en Argentina son muchos más híbridos, ¿no? O sea, como que... Y el rapero en Argentina sí puede hacer trap, puede hacer reggaetón, puede hacer lo que se le haga. Sí, el turreo, la cumbia que hacen. En Colombia, no. Es que en Colombia son súper radicales todavía, hermano. Muy, muy radicales con eso. Ya ha venido cambiando un poco. Ya la gente pilla que, pues, que cuando te digo que los argumentos son débiles y entonces los pelados digan... ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué sí? Pues, ¿por qué sí? Ya no se lo comen de cuento, me hago entender. Y sí es eso, hermano mío. Pero sí estaba muy radical y muy complicado. Hablando de lo radical que fue crecer en un contexto así, tú además hiciste un corte, o sea, transversal en romper ese estereotipo, esa figura del rapero tradicional. Totalmente. Y me parece que eso fue muy importante para la escena allá en Colombia, con Nampa Básico haciendo canciones que se alejaban de esas temáticas del gangsta rap, pero se alejaban también del reggaetón porque era un rap romántico, por así decirlo. Que lo platicábamos ayer el concepto del rap rosa, ¿no? Que ahora has abrazado y es un color que te gusta, que sí defina tu música, ¿no? Algo muy kinestésico. Pero cuéntame cómo fue el decidir romper con ese estereotipo de rapero y dedicarte a lo que ahora haces y tener un estilo propio y auténtico. Pues básicamente yo no le copiaba a los raperos, o sea, como que no les puse atención y me tiraban visajes. Yo tenía como cinco o seis páginas de entre Instagram y fanpage. Dedicabas a joderme la vida, güey, a criticarme, a ponerme memes y tal. Pero pues yo en ese tiempo ya tenía problemas de verdad. Ok. Y pues ya me parecía, sí, me parecía hasta chistoso, güey. Este marica es que es lo que hablan, ¿sí? Pero yo quería ir a trabajar, hermano. Estaba puesto para hacer música y yo quería cambiar esos preceptos que se tienen. Sobre el rap y lo monotemático que era el rap también. Porque entonces era la cosa, que el rapero criticaba al reggaetón por monotemático, pero el rapero también era súper monotemático. Entonces ahora hablaba de Vareta, de La Esquina y de los parceros. Y cuando se le muera uno un parcero. Eso es lo que hablaba el rap. Entonces siento que leí, o sea, sí, yo hice la revolución en el rap desde ahí. Leí otra estética. Yo les dije, se puede ir a la tele, se puede ir a la radio. Así no solo me la radio, uno puede ir a la radio, una entrevistica, un tal. Se puede hablar diferente. Porque entonces, claro, todos los raperos hablaban de una manera que por eso nadie los quería entrevistar. Y llegaban siempre montando la hijueputa. Sí, o sea, como a las malas todo. Entonces yo les dije, no, eso así no es. Me tiraron durísimo, hermano. Todos los colegas raperos, todos me tiraron en algún punto. Yo no cogí odio. Al contrario, seguí derecho y luego les ayudé. Les digo, cuchito, ay, sí, ay, parcero. Yo no cojo odio. Le digo, papi, eso se hace así, se hace así, vea. Cuchito, esto es así, eso lo está haciendo mal, vea. Porque entonces, claro, ya empezaron a preguntar. Oye, Senampa, ¿y cómo se hace tal vuelta? Vea, cucho, con esta gente. Pero entonces luego me llamaba a esa gente, ay, que esos piros me están amenazando. Entonces me tocaba a mí llamar, oh, Egonorrea. ¿Cómo así, papi? Lo puse a hablar con esta gente. Como, ah, es que eso me... Si usted no entiende eso, Ingrid, ya le explico. Entonces me tocaba a mí como mediar mucho entre los rappers y los distribuidores. Y sí, porque es que los raperos eran a la mala, papi. Y entonces llegan, bluni, bluni, ¿cómo juez? Y así no es. No. Así no es, porque es que eso es un negocio. Y entonces se tiran en negocio. Y por eso es que no hay patrocinio en el rap. Por eso los eventos de rap casi no... La gente no quiere invertir, la gente no quiere prestar los venios, no quiere decir por lo mismo. Entonces eso era súper perjudicial para el rap. Entonces yo como que leí la vuelta a eso y pues se dieron cuenta que también uno lo puede cobrar y que uno ya también... Sí, porque entonces, claro, los referentes que uno tiene son los bandidos. Que llegan en los carros chimbas con las mujeres bonitas y que viven bacano. Y ahora ya los pelados se dan cuenta que con el rap también se puede. Que también puede llegar en un carro chimba con la pelada bonita y vivir bacano rapeando. ¿Tuviste alguna o algún referente como en ese sentido? Porque pues o no lo tuviste y simplemente... Es que ya no había, güey. Ajá, exactamente, no había. No había. Escucho que Aldo es una influencia para ti. Sí. Pero no, o sea, genuinamente no había nadie. Cuando yo soy... Aldo es mi ídolo desde siempre y pues Aldo también le he tocado durísimo, hermano. O sea, Aldo también vino a vivir dignamente hace unos años para acá. Ojalá algún día tengas la posibilidad de entrevistarlo, hermano. Es un man que te va a enriquecer la vida, güey. Súper coherente con lo que es. Sí. Pero no, también bregaba durísimo, güey. Sí, todos bregábamos muy duro. Y pues ya gracias a Dios, no, el parcero ya vive bien. Ya tengo... Ya ahora sí, si yo tuviera hoy 16 años, ya tendría un vuelo de referentes. De cómo explicarle a mamá como quién. Y luego ya vine aquí a México y ya lo entendí. Porque claro, yo mis amigos de Santa y Santa en ese tiempo era una estrella. Santa RM, ¿no? Santa RM era una estrella, papi. Sí. Y ya yo, ay, ¿cómo es que ese maica tiene un Mustang y que tiene un... ¿sabes? Y claro, ya entendí que por otro lado. Luego ya entonces empecé a entender el negocio diferente. Mi hermano Jera también es un gran empresario. Sí. Y yo siempre me he apoyado en él, hermano. Siempre le he preguntado, como, ay, escucho tal cosa. No, pilla, papi, esto es así. Siempre me ha enseñado mucho, hermano mío. Porque acá, pues claro, nos llevan muchos años de industria. Sí. Le he aprendido mucho al parcero. Y así, hermano, en la interlocución con los panas y pillando la vuelta, pues uno va aprendiendo. Hablemos de música ahora, querida Nampa. Hay una canción que ayer también te contaba durante la presentación del disco, de esta canción que hiciste con Santa Fe Clan. Pero hay un tema, o sea, regresando en el tiempo, que creo que fue fundamental para tu carrera, tu trayectoria. Y además también me mencionaste que México es tu primer país donde te escuchan más. Y Canela, con Charles Sands, es una canción, te decía que yo iba en un Uber, ¿no? En un taxi. Entonces, sonaba tu voz, suena los primeros tres segundos de tu voz y la gente ya la empieza a cantar. O vas a un festival y suena esa canción y revienta. ¡Tlá, gata! Sí. ¿Cómo fue grabar esa canción? ¿Cómo te cambió la vida? ¿Sientes que te cambió la vida, no? Bueno, no sé si me cambió. Yo creo que toda noche una canción que me cambió la vida. Ok. Pero, pero, sí, claro, es una de las canciones más importantes que tengo en mi catálogo. Te voy a contar la historia así, tal cual fue. Yo tenía, yo tenía un riff de guitarra. Chin, 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 chin. Me encanta escribir sobre guitarras. Y llegué a la casa de Carlitos. Y digo, oye, hermano, me dice, ¿tienes algo? Y yo le digo, tengo un riff. Y se lo puse. Chin, 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 chin. Y me dice, ¿qué vamos a hacer ahí? Y yo le digo, hagamos una canción así en esa guitarra. Y me dice, ¿pero cómo qué? Entonces, soy bueno con los coros. Entonces, le digo, dame unos minuticos. Y yo te doy como una idea de como más o menos como hacia dónde va el viaje. Y tú me dices si te gusta. Y hice el coro. Y me dijo, oye, sí. Y yo le dije, oye, sí. Y yo le dije, no te vas a quedar con lo que escuchas en este momento. Eso va a ser una canción. Así, con todo. Lo que pasa es que a mí no me gusta escribir con mucha cosa. Entonces, y pues esa semajica es un prodigio también para escribir, hermano mío. Entonces, escribimos la canción, tan, escribió. Y yo me llevé, sobre el riff. El riff con la canción. Y ya yo, pues ya la magia del alca, ¿no? Wow. Ya volvió lo que es Canela hoy en día. Sí. En ese tiempo que hicimos Canela Pilla, que casi no se juntaba el reggae con nada. Ajá. Es que justo en lo que iba a decir. O sea, no tenía del trap ni nada, ¿sabes? Sí. Y pues hicimos ahí como una fusión y yo le dije, pues yo se la voy a mandar a carritos a ver qué piensas. Sí. Y yo, papi, ¿qué piensas de esto? Me dicen, ah, no mames, suena bien chingón. Y yo, jejeje. Sí, sí. Y le dije como, hermano, ¿qué tal si grabamos el video? Él tenía un concierto en Bogotá. Ok. Entonces, le dije, ¿qué tal si aprovechamos y le grabamos el video, hermano? ¿Qué piensas? Ajá. Me dijo, sí, adelante, vamos a grabarlo y tal. Y grabamos el video también en Bogotá. Y... Charachachan, chachan. Se hizo la canción. Hace muchos plays al día. Sí, 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 la escucho a la gente en la calle, te digo, en todos lados, aquí en México. Hablemos, hablamos de Charles, hablamos de Jera, de Santa RM, que fue como la primera persona que creo que conociste por acá bien. Fue el primero, parcero, que me tiró la mano, hermano mío. Fue el... Ese maricalla era muy grande en ese tiempo. Entonces, tengo un vuelo de temas con Santa. Ahí están, en internet están, pues. Ajá. Tengo, sí, tenemos varios. Ok. Y... Y fue el primero que me tiró la mano, hermano mío. Y me explicó un vuelo de cosas, me llevó a girar con él. Sí, me ayudó mucho, hermano mío. ¿Cómo se dio Los No Tan Tristes? Que es un disco que a mí me dejó muy impactado. Bueno, o sea, desde como seguidor del rap y como seguidor de todo lo que pasa en la música en México. ¿Cómo fue que ustedes se juntaron? Y además, chartearon en todos lados, ¿no? Este, Spotify, en YouTube, era en primer lugar. Todos los videos llegaron a número uno, yo recuerdo. Todo. Y fue como, guau. Un junte, pues, que realmente me pareció bastante destacable del 2020, ¿no? Fue que lo sacaron. Y me pareció increíble. Cuéntame cómo fue la experiencia de grabar con Charles, con Gera. Todo el tema estético, que Gera se visteó como el Peaky Blinder y... De hecho, te voy a contar cómo está la cosa. Sí. La idea fue Gera. Ajá. Él hizo sus fumas filosóficas. Entonces, se me acaba... Hay días que... Fuma marihuana todo el día, pues, pero hay días que fuma y se pone así súper guau. Ya. Y me llamó un día a casa. Oye. Y yo dije, dime, hermano. Me dice, estaba fumando y se me ocurrió algo. Y yo, dime. Hagamos un disco. Y yo, ¿quién? Tú, Carlos y yo. Y yo, ¿va? ¿Cuándo? Y lo mismo hizo con Carlos. Y nos reunimos en Chapala, hermano. Hicimos un camping de los tres cantantes y los tres productores. O sea, BCN, Jay y Alka. Sí. Y ahí se lo notan tristes, hermano. Pues, nos gusta hacer música. Nos llevamos bien. Sí. Y así se lo notan tristes, hermano. Sí. Tampoco así que es una gran planeación. Ya, lógicamente, ya lo conceptualizamos. Obvio. La conceptualización fue un poco... A mí me encanta conceptualizar. Ok. Entonces, dije al equipo como, oye, ¿qué tal? Entonces, lógicamente, entendiendo como qué les gusta a todos, porque me los conozco de años. La conceptualización fue a partir de los aristogatos. ¿Te acuerdas de los aristogatos? Sí, obvio, sí. Epa. Los gatos jazz. Desde ahí fue la conceptualización de los aristogatos. Por eso, entonces, el concept de cómo se ve, de lo vintage, de todo esto, eso fue de los aristogatos. Ok. Guau. Fue un proyecto de amigos, prácticamente. Totalmente de panas. Totalmente de panas. Vamos a hablar ahora, sí, de este nuevo disco, hecho mierda. Bueno, hablemos del álbum. Creo que hay varios puntos interesantes de este disco. El primero, que habíamos platicado un poco ya previamente, es de la portada, de la relación que tiene con una tradición japonesa, que se llama Kintsugi, que es crear a partir de cerámica rota con oro, reconstruir una pieza, y que tiene como un significado, un trasfondo de aprende a vivir con tus cicatrices, con tus marcas. Y me mencionabas ayer que hecho mierda era como este proyecto que te daba el espacio de ser, pues, catártico, desahogarte. Cuéntame más sobre esto que hay detrás de este disco, Napa. Hecho mierda es una metáfora de Kintsugi. Porque lo que tú dices, no es, se rompe la porcelana y la reconstruyes con oro. Es decir, se vuelve más valiosa. Y es eso, ¿no? Como que coges tus sentimientos, en mi caso, los hice un disco, y pues se ponen más valiosos que los sentimientos en sí mismo, ¿no? Pues también tiene, lo que tú dices, ¿no? Tiene ese tinte de catarsis. Y a partir de ahí sale hecho mierda, hermano mío. Es un disco con toda la verdad impregnada, con mucho dolor, como te pudiste dar cuenta. Y sí, siento que es eso. Es como desde ese lugar que todos tenemos, sensible, que por momentos se nos pone difícil de expresar, creo que fue lo que quise hacer, hermano. Decir, estoy hecho mierda y estas son mis canciones. Porque está bien, pues, estar hecho mierda. Claro. De hecho, pilla que lo único que no se puede decir que está bien o mal. Sentirse triste o sentirse feliz no está ni bien ni mal. Es, pues, hace parte de tu vida, hermano. Y dentro de tu vida te sientes bien o mal muchas veces. Y no está ni bien ni mal, ¿sabes? Solamente es. Solamente es, exacto. Entonces, digamos que pueden decir, ah, esa letra está mala. Puede ser que sí que esta letra esté mala, pero si tiene verdad, pues ya tiene sentido, por lo menos. O sea, ya tiene un valor intrínseco, que es la verdad. Claro. Y creo que hecho mierda es eso, hermano. Es la verdad, es un disco. Hablamos un poco ayer en la transmisión de esto, pero me gustaría que me contaras sobre el tema de las colaboraciones que yo te decía, hay mucho de México. Está Adriel Favela, está Jera, está Santa Fe Clan. Está por el otro lado Colombia con Ryan Castro, que cuéntame la historia y cuéntanos en el Flowcast cómo fue. Ryan todavía no había pegado realmente como ahora está. Tenía pegada lejanía. Es un amor en la lejanía. Está conmigo, está diciendo mío. Eso sonaba en todos lados, hermano mío. Pero tenía pegado ese tema todavía. Sí. Y nos reunimos en el estudio con Sok. Sok es un gran amigo mío, hermano mío. Y es el productor de Ryan, de Bleu. Bueno, es un productor muy, muy teso en Colombia. Y yo estaba grabando una canción con él y llegó Ryan también a grabar. Y, bueno, montamos el tema. Le dije como, oye, ¿qué? ¿Montamos un temita o qué? Y me dice, sí, una va a montarlo. Bueno, en fin, un prodigio ese, man. Lo que te decía ayer, una bestia para grabar. Es una bestia, hermano. Se mete a la cabina, improvisa casi todo. No, es una bestia. Y lo guardamos. O sea, como que yo seguía mi proceso, él seguía en el de él. Y ya luego, no, es que ese, maica, papi, en un año y medio, dos años, se volvió la bestia que ven hoy. Lógicamente ya un proceso de, uf, años y años. Sí, ya llevan años haciendo música, pues. Y años de años, improvisaban los buses. Tiene una historia bien bonita, güey. Y, pues, como estaba dentro de la línea, porque hablaba del amor idílico, y entonces decía, eso está dentro del línea del disco. Hace como, no sé cuánto tiempo, hermano, como unos cuatro meses, le dije, oye, ¿te parece bien si yo la saco en mi disco? Y me dice, sí, hermano, de una. Bueno, y ya nos pusimos para esa, ¿no? Ya cuadré las fechas con el pal video y para todo eso. Un hombre bien ocupado ahora, hermano mío. Y siempre superpuesto. Me dijo, claro que sí, hermano. Y después de su girada enorme que tuvo en Europa, llegó a Medellín a grabar el video conmigo, con una disposición increíble. Es un hombre bien humilde, güey. De las personas más humildes que he conocido. O sea, en ese nivel de éxito que tiene, sí creo que es de las personas más humildes que he conocido, hermano. Gerardo y él, o sea, Gera y él. Creo que son de las más humildes que he conocido. Y nada, hermano mío, se dio imprescindible lo que es hoy en día. Y también tengo la con Skinny, con Santu. Sí, Skinny Man. Mi panita. También me ayuda mucho en la dirección de los videos. Ok. Skinny Man te ayuda mucho. Él trabaja con Scramosh. Ajá. Trabajan juntos, de hecho. Ya. Por ejemplo, Interludio lo dirigieron los dos. O sea, lógicamente con las ideas que uno tiene, pero... Y pues pegadas al gran concepto, a la paleta, a todo. Pero sí son monstruos, güey. Ese concepto del Interludio me parece súper interesante porque abordaste este enfrentamiento, confrontación entre tú y tu yo de niño. Entre tú y tú. Ajá. Entre tú y tú, ¿no? Este... Cuéntame por... O sea, ¿qué de todo este video? Digo, obviamente el video ya de por sí comunica, ya trae su propio lenguaje y se puede entender que pasaste por muchas cosas que fueron muy complicadas, pero ¿cómo fue que se te ocurrió todo este tema del 3D y cómo comunicarlo de esta manera del video? Yo siento que... Bueno, el video lo que tengo fue como la interlocución y ya fue como la... La paleta de colores del rosa es la paleta del disco, pues. Y eso fue como los parámetros que... Oye, mira, es la paleta esta y esto es lo que dice la canción. Entonces siento que escucharon muy bien la canción. Por eso entonces los hijos... Ay, hijos míos, si supieran, que haría todo lo que tengo para que nunca... Entonces como que escucharon muy bien que hablo de mi abuelo, que hablo de mi abuela, que hablo de tanta... Entonces, claro, armaron la película de acuerdo a lo que escucharon y pues es lo que soy, hermano mío. El interludio. Creo que es de los videos favoritos que he hecho en mi vida. Sí, está increíble. Véanlo si no lo han visto. Seguramente ya lo habrán visto porque muchos ya te siguen los que van a ver este episodio o lo van a escuchar en su plataforma de confianza. Hay dos temas de los que quiero hablar contigo. Eres un rapero que forma parte de... Pues una camada de artistas que le han dado esa accesibilidad al rap, como mencionábamos hace unos momentos, ¿no? El rap era un género poco accesible. Lo que decías de que, pues, no sé, el gangsta rap, pues, la verdad... Peligroso. No, está peligroso. Tuviste morir a un amigo. Uh, a uno, no, papi. Ojalá veras. A varios. A familia, claro. ¿Qué tanto representa para ti, pues, como artista que hayas hecho eso en tu carrera, el darle como al rap esa accesibilidad y qué tan importante es para ti que eso siga pasando? Pues para mí es muy importante porque ha sido mi objetivo, ¿no? Quizá todas no me la dan, ¿sabes? Pero yo sé que en unos años van a decir, ah, este, madre, casi... ¿sabes? Porque ya sabes, ¿no? Como que no me estoy comparando con ningún sabio de la historia, pues. Estoy poniendo un ejemplo. Vas a poner un ejemplo, sí. De que lo que dice un sabio hoy, en ese día fue, ese día que lo dijo, fue irrelevante o fue hereje o fue lo que sea que fue. Y a los años se dieron cuenta la importancia que tenía esa acción en sí misma o esa teorización o lo que sea porque estaba atemporal. O simplemente, pues, porque la gente como me ve aquí y dice, ah, eso no me la dan, sí me hago entender. Pero en unos años se van a dar cuenta la importancia que fue para la industria del rap colombiano que va a sonar súper egocéntrico, pero que yo le haya dado la vuelta a eso. Porque luego de eso empezaron a hacer, mucha gente empezó a hacerlo. Y ahora es lo que es. Hay muchos artistas muy, muy, muy jueputados ahora en Colombia, hermano mío. Y sin cero radicalismo, sin cero visaje. De la calle igual. Hay muchos pelados dándole muy duro ahorita de una camada, güey, donde de Colombia durísimo. Son pelados del barrio, pero que son muy monstruos y ya no tienen ese radicalismo. Si bien hacen un rap con su estética muy definida, pues papi le dan duro. Hay un pelado que se llama Penyair, le da durísimo. Otro pelado que se llama Casu, es de mis favoritos en este momento, hermano. Una niña que se llama Vive. No, papi, ahí viene una camada de raperos muy duros de Colombia, muy duros. Pero apenas están entendiendo eso porque vienen de la misma escuela que yo. Entonces vienen de esa escuela de que lo único permitido es hablar de ciertas escuelas. Entonces apenas están como aflojándose de ahí. Y en el momento que se aflojen de ahí, hay una pelada que tienen que pillarla. Anarquía. Anarquía. Ahora guarden en sus playlists todo esto que está haciendo, Nampa. No. Anarquía es de otro planeta esa muchacha, güey. Oye. Y está pelada, hermano. Tiene unos 19, 20 años. Está joven. Está muy joven. Muy joven. Wow. Oye, quiero hablar de este último tema que me pareció muy interesante escucharte hablar de esto porque el rap, el hip hop, siempre se ha sostenido mucho por el flexeo, el fronteo, el lucir cosas. Y te he escuchado hablar de, pues en esa vuelta que le diste al rap, yo no me fijo en lo material, yo no, a mí, ¿para qué me sirve usar joyas? Pero es interesante ver también esa perspectiva. Digo, no quiero contrastar aquí, ¿no? Una opinión con otra. El hecho de que, no lo sé, como esa reivindicación de, de alguna manera de, desde tu imagen, desde usar tenis, este, usar cadenas, te puede hacer sentir mejor de alguna manera y darte como... Claro. ¿No? Claro. Y si te hace sentir mejor, póntelas. Exacto. A mí no, me hace sentir mejor. Sí. Si me hago entender, es que eso es por eso, lo que yo te digo no es la verdad, lo que yo te digo es mi percepción de las cosas. Claro. Yo vivo súper cómodamente, hermano mío, tengo una casa preciosa, tengo unos carros, una chimba, ¿y a quién le importa eso? Claro. Pues a mí. Exacto. O sea, ¿a ti qué te importa, qué marca es mi carro? Sí, sí. O cuántos metros es mi casa? O de qué color es la piscina. Pues eso a ti no, como, como, como escucho, como oyente, eso no te... Pues no te está dando mi música. Claro. Se supone, ¿no? Se supone. Y vuelvo y te digo, si hay algo que te haga, hazte cualquier cosa que te haga sentir bien. Una cirugía plástica, háztela. ¿Este un tatuaje? Háztelo. Claro. Haz lo que quieras con tu vida, siempre lo que tú dices, que te haga sentir bien. Claro. Yo entendí que a mí no me hace sentir bien eso. A mí no me hace sentir bien tener una cadena de 50 mil dólares, de 100 mil dólares. A mí no me hace sentir bien eso. Entonces, y por lo... Y al contrario, como que me aleja. Claro. Como que, uy, es que él sí puede y yo no puedo. Entonces, pues, hay gente que dice que es para inspirar. Sí. Ok, si tú dices que tiene una cadena de 100 mil dólares en la cual yo inspira a la gente del barrio para que tenga una, lo único que yo tengo que decir es que solo piénsate del 100% de los pedidos del barrio qué porcentaje va a tener esa cadena. O sea, cuántos vas a inspirar y cuántos van a frustrar. Claro. Porque es que yo sí vengo de allá y yo sé lo difícil que es salir de mal. ¿Desde siempre supiste que no querías esa parte materialista del rap? No, sí tuve mis cadenas y todo. ¿Sí? Sí, andaba con mis cadenitas y la vuelta. Y luego me di cuenta que no me gustaban. Ok. O sea, como que, ¿no? Lo que tú dices ahora, me las puse porque quería sentir que era ponérselas. Claro. Y cuando me las puse, dije como, ah. Y ahí fue que me di cuenta también y resignifiqué muchas cosas. Tener cosas no te da felicidad. Lo que te da felicidad es la comodidad que implica. ¿Sabes? El que te voy a comer con tu mami y no tener que decir uy, marica, será que si me alcanza para pagar. Sino tú pedirlo y saber que te va a alcanzar. ¿Sabes? Y eso no tiene nada que ver con cómo mostrarle a la gente y con jactarte de lo que tienes. Porque es que mi profesión no es esa. Claro. Yo soy músico. Entonces debo jactarme de mi música. De lo bien que puedo llegar a ser un proyecto, del concepto de un álbum, de lo chill que puedo entrenar ahora que antes no podía. Siento que ese debe ser el jactarse debe ser desde ahí, desde tu oficio. No desde lo que tienes. Igual, si te hace sentir bien, tú ponte lo que quieras. Cada quien pase lo que quiera. Claro, pero también es un punto muy válido el que dices. Aunque bien creo que tú lo haces desde el conocimiento porque muchas veces, no sé si te ha pasado, pero desde la ignorancia muchas veces critican al rap por eso. Es como, no, a ellos les interesa nada más el vestirse así o ponerse esto que está bien, como tú dices. El problema es que muchas veces desde la ignorancia la gente luego ataca la cultura, ¿no? En general. Pero me parece muy interesante que tú conociendo la cultura, conociendo el barrio, viniendo desde abajo, hayas tomado esa decisión de a mí no me gusta. Claro. Y listo. Y a la final, pues sí hermano, es que es lo que te mueve. Me hago entender. Y si a ti te mueve y te hace sentir una chimba eso, pues tú vas a ir a por ello. Solo que sí, hay que tener muy claro qué causa y qué no. ¿Sabes? Ten la claridad, pues adelante. Y yo siento que las joyas no hacen parte de la cultura. O sea, lo cultural va mucho más allá de lo que te pones. Sí tiene que ver de cómo te ves, sí. Pero yo creo que, o sea que si una cadena es de 10 dólares o de 10 mil, ¿quién es más rapero? ¿El del 10 mil o el del 10? Sí, no, eso, como tú decías, es un valor ahí. Yo conozco pelados de la calle, papi, que dan la pelada rapeando a cualquiera. Claro. Así le pongan uno con dos millones de dólares. Sí. Se lo comen rapeando. Sí. Entonces, ¿quién es más rapero? No. Que tiene los dos millones y el otro. ¿Quién? No, 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 pues... Te lo pregunto. ¿Quién es más rapero? El que rapee mejor. Se supone. Y listo. Que si lo están juzgando por el rap, pues el que es más duro es el que más duro rapea. Obviamente. No es el que más tal. Obviamente. Y por eso hay tanta confusión en la industria de la música de quién es exitoso y de quién es bueno o no. Uy, ese man es súper bueno porque tiene un Ferrari. Es súper bueno, súper rico, pero no sé si es súper bueno. Es que son dos cosas diferentes. 100%. Igual también la percepción de es que a él le va muy bien. O sea, tiene muy buenos números y por eso es muy bueno y es como... No, tiene muchos números. Exacto. Hay gente muy mala con muchos números y lo contrario. Hay gente muy buena con muy pocos números y uno dice como... Qué justa la vida. Sí, hermano. Sucede. No es proporcional. No es proporcional. No. Sí. No es proporcional. 100%. Y pasa lo mismo con los temas estéticos. A la gente que somos feitos nos toca trabajar el doble. Sí pasa. Sí, hermano. Sí pasa. Totalmente. Sí es parte de... Totalmente. Probablemente si yo fuera bonito fuera un maldito fenómeno. Ok. Como no soy tan bonito entonces puede ser que me toque trabajar el doble para lograrlo. Ok. Y no es como que me esté quejando. No, no, no. Al final uno tiene que tener claro qué y qué no. Pero sí te digo que es un conocimiento de causa. Entiendo. Sí, no, es un hecho, ¿no? Y creo que eso también es pues muy relevante para esta conversación, Nampa. Quiero cerrar. Quiero cerrar la conversación preguntándote algo que siempre pregunto en la primera conversación porque espero que esta sea una de varias. Seguro, hermano. Y es... Esto es una pregunta banal y no al mismo tiempo. Muchos me han dicho como la verdad es que a mí no me importa esto. Otros me han dicho sí. Me gustaría ser recordado de tal manera. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado, Nampa? ¿Por el público o en general? En general. Y por el público también. Yo siempre digo que me gustaría que cuando la gente le diga Nampa haga así. Ya. ¿Sonría? Sí, hermano. Uno sonríe cuando alguien fue bueno. Y como hombre. No solo como músico, como hombre. O sea, que mis hijos preguntan de la mañana oye, ¿conociste a mi papá? ¿Quién era tu papá? Nampa. Nampa. ¿Sabes? No como hoy Nampa. No, sino que la expresión Nampa. Porque yo siento que es eso, hermano. Vinimos al mundo... Cada uno va a dejar nuestro legado desde diferentes lugares, ¿sabes? Y antes de cerrar quiero decir eso, que el hecho de que uno no... por convicción no haga ciertas cosas no quiere decir que no pueda. ¿Sabes? O sea, yo puedo muchas cosas que por convicción no hago. Entonces, que no te ampare la mediocridad para no hacer las cosas. Eso es lo que no me ha pasado a mí. O sea, yo no me amparaba en la mediocridad. O sea, un ejemplo, me las puse primero para saber qué era y luego me las dejé porque no pueda. Porque hay mucha gente que dice, ah, es que a mí no me gusta eso, es que esos raperitos no sé qué, y hablan de amor y tal, y por eso no. Yo prefiero para no venderme, ¿sabes? Inténtalo. Cuando tú logres eso y lo puedas hacer y renuncies a eso por convicción, ahí puedes hablar. Exacto. Tú no puedes hablar de que, ay, yo no quiero llenar un estadio. Todos queremos llenar un estadio, huevo. Claro. Todos. ¿Sabes? No, es que yo no me quiero vender. ¿Vender a quién? Después de que usted coge este instrumentico hermosísimo y usted coge su letra acá y la canta este hermoso aparato, usted ya quiere que la escuchen. Si usted no quiere que la escuchen, pues rápela para usted, papi. Pues sí. No la grabe. Entonces, ay, que te vendes, te vendes aquí. O sea, hay un vuelo, hay un vuelo de paradigmas y de imaginarios súper absurdos que no se laceren con eso. Y si me está escuchando alguien que esté como en ese tránsito en si hago esto, haga lo que le dé la puta gana. Inténtelo. Ay, es que ese reggaetón, haga un tema de reggaetón a ver qué tan fácil es. Ay, es que eso es como los influencers, no sé, haga pues videos de influencers a ver si le va bien. Ay, es que eso no está diciendo los tiktok, hágase un tiktok a ver si lo pega. Sí, cuando tú tienes conocimiento de causa es otra cosa a cuando solo criticas. Esa es la diferencia entre un hater y alguien que lo ha intentado. ¿Sabes? Porque cuando tú lo intentas no criticas a nadie porque no es hijo de puta, así es difícil. Sí. Lo voy a entender. La tolerancia y la responsabilidad sobre la palabra siempre, hermano. Wow. Wow. Con esto cerramos un gran episodio, Nampa. Muchas gracias por venir acá en la Ciudad de México. Y quiero contarles que este hombre fue allá a la transmisión cumpliendo años y lo valoró muchísimo. ¿Ves ahí la diferencia? Tú eres, yo voy a ir por allá, estoy cumpliendo años y tenías toda la razón de no. Cuando tú amas tu oficio, cuando tú verdaderamente entiendes el valor en ti y en el otro, en este caso en mí, hermano, eso es lo que te va a hacer grande. Y te lo agradezco, te lo dije, no te lo digo acá en el micrófono, te lo dije desde ayer, ¿no? Como, no puedo creer que hayas venido en tu cumpleaños, hermano, porque no nos conocíamos. Cierto. Y dije, qué lindo, o sea, vino hasta acá solo y no sé si puedo decir lo que dices, tú ahora si lo cortas o no, y no cobraste. Todo el mundo cobra por todo, huevón. Y yo le dije, oye, en serio, no cobro misión, no, vino de buena. Y estabas con una actitud hermosa, hermano mío, te quedaste a escucharme luego de un voleo de horas. O sea, eso ahí te va a hacer diferenciar entre un hombre que lo brega y entre un hombre que lo logra. Por eso, hermano, la disciplina lo es todo. Y muchas gracias, hermanito mío, por acompañarme ayer. Gracias. Y bueno, por invitarme hoy a tu silla. Gracias por tus palabras, querido Nampa. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Pues nada, ¿quieres despedirte de tu gente acá? Sí. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó aquí, la conversación. Espero que les haya quedado algo, que les haya funcionado algo. Y quédense, ya saben que aquí está el podcast de mi hermano y buenas vibras, los quiero muchísimo. Muchas gracias por escuchar, ver este episodio. Gracias a Nampa que estuvo por aquí y pues nos escuchamos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye.